Cuatro ejercicios es el máximo que deber de hacer. Más de cuatro, no deber de hacer. No abres las puertas si yo no he contestado. Si me cago en Steam. Si me cago en Steam. Yo. Mira, mamita, ¿sí que hay que ir para la Navidad? No, tampoco sé. Ay, Dios. Ay, Dios.